Hermanos, ¿por qué no nos ponemos de pie? Preparamos nuestros labios, nuestros corazones para proclamar las bondades de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, nuestro Señor Jesucristo. Y unimos nuestras voces al coro de todas las criaturas, de toda su creación que adora y exalta su nombre. Oh, criaturas del Señor Canta con melodiosa voz Alabate, aleluya Ardiente sol con tu fulgor Oh, luna de suave esplendor Alabate, alabate Aleluya, aleluya, aleluya Viento veloz Viento veloz Potente a luz Nubes en claro Cielo azul Alabate, aleluya Aleluya, aleluya Suave, dorado amanecer Tu manto noche al extender Alabate, alabate Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Los que en dolor y pena va Echad en el toda ansiedad Alabable, alabate Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Unimos nuestras voces y cantamos Cante la entera creación Cante la entera creación Con humildad y adoración Alabable, aleluya Aleluya, aleluya Al Padre, al Hijo redentor Y al Eterno, al Consolador Alabate, alabate Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Alabate, alabate Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya